¡Suscríbete! Aunque también se puede atrasar una semana, unos días Pero nosotros vamos a hacerlo como si tuviera que nacer el 23 de julio Que es cuando le toca Entonces quedan 3 semanas Las posibilidades de que se pueda avanzar O que Sofía tenga ganas de llegar a este precioso mundo Pueden ser altas Y como no, tenerlo todo ya bien preparado Así que nada, antes de empezar, bombones ¡Ay! ¡Qué aguda! Ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal Podéis suscribiros al canal BombonRage Estoy muy activa en mis redes sociales Y hoy sí que no me olvido de la intro Empezamos en... 3 2 1 Bienvenidos al canal BombonRage Corazones, bombones ¡Qué mona que estoy! Es que he ido a hacer una sesión de fotos Todo, lo he sacado todo y lo vamos a ordenar Y la lista que me ha pasado mi ginecólogo para tener presente todo lo que tenemos que llevar Antes que nada quería hablaros de una cosa que os he hablado mil millones de veces Tanto yo como Ona como Jan porque somos fans en esta casa O sea, los Youpods Pro siempre se ha hablado de ellos Pero esta vez os vengo con una novedad Con algo nuevo, fresquito Que son... ¡Aaah! Youpods 3 ¡Brutal! Es una réplica exacta de los AirPods 3 nuevos ¡Brutal! Son estos Mil veces os he recomendado y os he dicho que utilizamos en casa los Youpods Pro Estos son los de Janito, doraditos Los nuevos podéis ver que el diseño son mucho más pequeños, mucho más cómodos Más portátiles ¡Brutal! Su batería dura más de 48 horas Tanto sirven para Android como para iPhone Gracias a la mejora de sus materiales El sonido es espectacular Son resistentes al agua y al sudor Hay deporte normalmente con auriculares Por ejemplo, Mar que va a correr El Janito que va al gimnasio Súper cómodos Si hay algún tipo de incidencia o alguna cosa de mejora de los Youpods Pro Lo han mejorado Súper fácil conectarlos Solo tenemos que apretar el botón de atrás Automáticamente te saldrá en la pantalla Conectar Vamos a apretar, conectar Apretamos el botón de atrás Y en un periquete ya los tenemos conectados Así de fácil Hoy en día no todos queremos Ni podemos gastarnos 250 euros con unos AirPods Vengo con una súper oferta Ya que han salido nuevos A durar una semana Solo una semana Entonces voy a dejar el link en mi cajita de descripción Y con mi código Vais a tener un 50% de descuento Los Youpods 3 os van a salir por unos 35 euros Sí, sí Habéis escuchado bien Por unos 35 euros El envío es en 24-48 horas Tienen asistencia telefónica Por si hay algún tipo de incidencia Y pues nada Que aprovechéis durante esta semana Porque creo que es una promoción Que está súper bien Y que no os vais a arrepentir Segurísimo De haberla utilizado Avisados bombones Está hecho Aquí tenemos la lista Que me ha dado mi ginecólogo Para preparar la maleta Yo la he sacado todo Tanto las cosas que voy a necesitar yo Como las cosas que son para Sofía Vamos a empezar con lo que yo necesito llevarme Como podéis ver Aquí está todo Y lo que vamos a hacer Es Vamos a abrir la maleta ¡Uy, qué nervios! Para ir colocando las cositas ¿Vale? Primero Vamos a empezar Tres camisas O pijamas Abiertos Por delante Para facilitar La lactancia Deciros Que no me ha sido nada fácil Encontrar un pijama De maternidad Molón Pero que no eran de Yaya Eran de bisabuela Ya, es que Claro Como siempre Yo soy muy previsora Si me dicen que tengo que llevar tres Voy a llevar cuatro o cinco ¿Vale? Os voy a enseñar Los que me he cogido Este que es así abierto Pues eso Para sacar la teta Y ya lo tienes abierto de aquí Con un pantaloncito corto Es el más mono que había En todas las mercerías Que hay en mi pueblo Así que Con este nos vamos a quedar ¡Estupendo! Después Me ha llegado Que este Me ha gustado más Este de tirantes Que es de Woman Secret Que también Al final Pues tienes aquí Los botoncitos Para poderte sacar Las petillas Y el pantalón Es pues así Con esta goma Para embarazadas Porque cuando pares Aún te queda barriga ¿Sabes? No es que se vaya de golpe Es verdad Este para mí es el más mono Es de Intimisim Que te viene Con este bordadito aquí Que lo encuentro muy mono Pasa es transparente Pero bueno No pasa nada Con este pantaloncito Y por último Me he cogido un camisón Yo quería llamar camisones Pero al final Es que no he encontrado Ninguno mono Y este me lo han enviado También de Woman Secret Que es monísimo La verdad Es así ¿Vale? Me ha quedado mona La Raki Entonces sí Pues aquí Como podéis ver Como pasa con los sujetadores Este es de lactancia Porque aquí ¿Veis esto? Haces así ¡Voilá! Te sacas el pechote ¿La niña tiene hambre? ¡Plum! ¿Ya no tiene hambre? Camisón normal Así que este me gusta mucho Además con gris y blanco Lo encuentro muy mono ¡Uh! Entonces lo vamos a colocar Ya en la maletita Para que ya esté aquí Bien colocadito Que os tengo que decir Que ya casi Me ha ocupado A toda la maleta Mal, mal, mal Siguiente cosa Ya tenemos La ropa Para Raki Una bata ¡Ah! ¡Ah! La tengo La tengo ¡Espera! Tenemos bata La bata blanquita Tiquitín Así O sea que Bata también la tenemos Zapatillas cómodas Bueno, esto ya lo pondré Dos sujetadores maternales Los sujetadores maternales Pues son como Lo que os he enseñado Del batín Son feos de cojones Sí La cuestión es que tú tienes aquí Son tocesis Para una primera cita Esto tocesis Pues es lo mismo Que el batín que os he enseñado Que estos son los sujetadores maternales Y pues nada Me lo he cogido este en blanco Y uno igual en negro Y ya está Lo que he comprado también Que no me lo ponía en la lista Es esto Que son como unos aros Son unos aros Que tú te lo pones aquí en el pezón Por si empiezas a derramar leche Como una vaca Me siento muy vaca, tío Es como una compresa Pero para los pezones ¿Sabes? ¿Cómo? Creo que me va a ir bien Para no manchar la ropa Sujetadores Don Una faja En caso de cesárea Esto es la faja Que se pone así Y esto sería Por si al final Tiene que ser Una cesárea Pues supongo que después Te tienes que poner la faja Esto se compré en la farmacia Me lo fui a comprar Y me compré Una M Pero yo no sé Porque Claro, esto me aprieta mucho ahora Las fajas Es para que apriete, ¿no? No tengo ni puta idea Yo que sé Esto Una faja Es esto Para cesárea Esto es la faja Y lo vamos a poner Pues en la maleta Perfecto Ya tenemos la faja Diez bragas de papel Son bragas desechables Y son estas Vienen en cajas Lo compras en farmacia ¿Vale? Y son bragas Pues que después Para hacerte las curas Como que las rompen Y... Y... Bueno Son las bragas Que te tienes que poner Después de parir Y ya está Punto y boca Punto Y van así Y es así Ah, qué mono A ver si me va bien Detalla Es que claro Como no te lo puedes probar Yo creo que me va pequeño Me va pequeño Mierda Me van pequeñas Pero es que llevo también No, no No me pueden ir pequeñas A ver Mierda Con un poco presión Pero bueno, claro Es que llevo el peto A ver Es un desastre De verdad Vale Pues nada Así Pues supongo Que si te las tienen que quitar Pues haces Y así No te las tienes que quitar Porque si estás con puntos Joder Pero tienes que estar fuerte Pues nada Y esto Pues desechable Lo tiras A ver Me han dicho 10 Y llevo Llevo 15 Bueno Por si acaso Nunca se sabe Vale más prevenir Que curar Y Yo también Que esto No lo pone en la lista Me he cogido Estas bravas Bonicas No Sexys Tampoco Pero tienen que ser altas Para que te agarre bien Vale Compresas Esto es un dilema muy heavy Porque Aquí me pone compresas normales Pero a mí me han dicho Que tengo que ir con compresas especiales De posparto Y esto Son las compresas O sea Una compresa llega de aquí a aquí No lo voy a abrir Porque creo que no van en bolsas Y esto no quiero que se me ensucie Pero esto ¿Qué pasa? A sociedad va a ir con pañal Y la madre también Esto es enorme Aquí solo te vienen 10 Así que nada Vamos a poner las compresas aquí Otra cosita He chacariz Y utensilios de higiene personal Vale Perfecto Que esto sería el neceser Mira que mono Que va de conjunto Así que aquí vamos a poner Mis cuidados Vale Primero de todo Son estas toallitas Son unas toallitas higiénicas Especiales para hemorroides Después Voy a ponerme Una crema reafirmante Una crema para los pies De odorante Lo he roto Lo he roto Lo he cerrado Vale Ya está Hay que ver Menudo lío Mi crema para las hemorroides Que también es importante Después de ducharme Me la tengo que poner todos los días Y después pues nada Me cojo un kit de cepillo de dientes Una crema hidratante para la cara Y uno de estos cepillos Que tengo 350.000 Y pues nada Ya tenemos el neceser De la mami Hecho Que no me cabe Pero bueno Yo creo que este Lo voy a dejar fuera Ok Ahora Lo que nos piden Para el momento Del parto Que es La primera muda Y tiene que haber Una camiseta Un jersey Porque aunque sea Julio En el hospital Tienen que ir con manga larga Porque ellos tienen la temperatura Como dentro de la barriga Y en el hospital Tienen frío Aunque estemos a 60 grados Fuera Vale Entonces en la primera muda Siempre te piden Una camiseta de debajo Que tiene que ser de hilo O algodón El jersey Una ranita Y un pantalón O un faldón Entonces Ya os lo enseñé Pero os lo vuelvo a enseñar Vale Ya lo tengo aquí Lo voy a poner todo en bolsas Esta bolsita Es donde tengo La primera muda De Sofía La batista Que es como la camiseta Que se pone debajo Va a ser esta La regaló La madre de Marc Mi suegra Toda la ropa de Sofía La hemos lavado Vale La ha lavado mi madre Con un jabón especial De bebés El gorrito El gorrito Solo se pone En el momento Que está en quirófano Vale Después Los otros días Que están en el hospital Ya no se le pone gorrito Normalmente Los calcetines Que son estos Que va de conjunto Con la ranita Y con la parte de arriba Que es el conjunto También de la misma tonalidad Con este bordadito aquí En las mangas Y debajo Y se ata por detrás Entonces sería Así Con Los patuticos Y esto con el gorrito Y la camiseta De debajo Es lo que tengo preparado Para dar en quirófano Para la primera muda De Sofía Así que La primera muda La tenemos Para el parto Preparadísimo Y un arrullo Un arrullo Es para Cuando salen del parto Es como una mantita Para Para que no tengan frío Los ponen como si fuera Bueno Un arrullo Los acurrucan Entonces Tengo varias He cogido esta Principalmente Creo que le voy a poner esta Que es así Entonces Este es el arrullo Que voy a ponerle Que lo tengo aquí Pero bueno Igualmente Voy a llevarme Muchísimos más Tengo este Que es como rosita Porque no sé Si quizá el otro Será muy grueso Entonces Si me dicen Que es mejor este Que es un poco más Finito Pues Le voy a dejar este Y este que Es más grueso Un peine Para el momento del parto Por si sale peluda Felpudo Que yo creo que Sofía va a nacer felpuda No sé No sé Jané Me ha dado Este neceser Que es para Los básicos de bebé Y tenemos Un cepillo de estos Que es como de un pelo especial Y si no Un peinecito Vieron unas tijeritas Un cepillito Y para calcular La temperatura del agua Para los bañitos Me piden solo el cepillo Pero yo lo que voy a hacer Es llevarlo todo Me es mucho más cómodo Voilà Aquí lo tengo todo Y toma Patrona Tú ya sabes lo que tienes que coger Así que esto Lo vamos a dejar aquí Ya lo tenemos Y ahora vamos A lo que nos piden 4 o 5 camisetas de hilo O algodón 4 o 5 jerseys 4 o 5 ranitas Calcetines O zapatitos de punto Patucos Un gorro Pantalones o faldones Un arrullo Una toalla Baberos Y jabón Colonia Toallitas húmedas Para la higiene del bebé Vamos yo Lo tengo todo aquí Os lo voy a enseñar Bodys Tengo estos Y tengo varios Tengo este Tengo este también Estos son de maniguita corta Vale Tengo este Que va atado por detrás Y por aquí delante Y después este Estos son los 4 Que me voy a llevar De manga corta Pero estos son bodys Vale Bodys Quiero ponerlo en bolsitas Para saber donde hay cada cosa Lo tenemos así Y con un permanente Para saber que es cada cosa Porque seguramente ya no me acordaré Vamos a poner Body Y voilà Aquí tenemos Ya lo he puesto Bodys Manga corta Vale Entonces una cosa Esto es espectacular Esto son camisetas De como os han dicho De punto O algodón Me han recomendado mucho Que se abran por aquí Porque a la hora de cambiarles el body O lo que sea Pues es mucho más fácil Tengo Básicas Vale Que es así en blanquito Con otro estampado Vale A ver Todo es bastante neutro Porque quiero que sea neutro Que aquí va a estar Sofía Que pequeñita Es hermosa He comprado estas ranitas También de conjunto Así que Lo que vamos a hacer Es ponerlo en otra bolsita Camisetas Manga larga Ya lo tenemos Después de pantaloncitos Tengo estos dos largos Y estas dos ranitas Y también he cogido Bodys de manga larga Por si tiene frío Que tengo este Este Y este Sofía Después de conjuntos bonitos Para el hospital Porque los bodys son para llevar debajo Y todo Tengo Este Que es de manga cortita Que va con este Y con estos calcetines Después tengo Este Con Esto Y estos patucos No morís de amor Sí Vale Yo también Después hay otro Que es Este Este me lo hicieron Mira Que pone Que pone Que pone Sofía Y se lo voy a poner también Con estos calcetines Que no conjuntan mucho Pero es lo que hay No tengo más Y así Para estar más fresquita Este que me lo regaló Una bomboncina Que es fan de papá Como un pijama Que va con esto Y estos son los conjuntitos Bonitos Que tengo Así que lo vamos a poner Todo en Bolsitas Para que No se estropee Y después vamos a poner Las ranitas Y los pantaloncitos En otra bolsa Rana pantalón Entonces Toallas Te dicen que tienes que llevar Voy a llevar dos Una Es esta Que la encuentro monísima De animalitos Y después Esta Que se pone la cabecita Pone Sofía Que esta Me la hizo Pues su padrina Que es mi mejor amiga Que es Sally Así que esta Quiero que sea la primera Que utilice Sofía Y después de Acucos Y mantitas Voy a llevarle Estas dos Porque a veces Para la carita O tal Les gusta Baberos Que baberos Voy a llevarle Bastantes Porque se ve que se les cae Mucho la baba Y con la leche Que toman y todo Y después Les quiero llevar Como estas dos mantitas Que va con este animalito Una es esta Y la otra Es con una estrellita Y os voy a enseñar La muda Que va Le vamos a poner Cuando salga del hospital Que es esta O sea Con los patitos Detrás Hay un lacito Con esta ranita Y este es el conjunto Con el que va a salir Nuestra Sofía Del hospital A todas las revistas Y toda la prensa Que haya Esperándole el hospital Quiero que su primera puesta En la calle Sea Preciosa Vale Aquí tenemos el drama Que no va a cerrar La maleta Os lo digo No va a cerrar Pero lo vamos a intentar Ahora solo nos faltan Los cuidados del bebé Que nos piden Pues el jabón La colonia Lo voy a poner también Dentro de mi neceser Porque aún tengo espacio Y vamos a poner Esta agua de colonia Para bebé Para que huela bien Ay abuela Sofía Me voy a poner Sofía Esta cremita Que es para La irritación Del pañalete Para el culete Para que no se le irrite Vale Se ve que va muy bien Así que Unas toallitas Todo Y después Quiero llevarme Un biberón Porque yo le quiero dar pecho Pero quizá no me sale leche O hay problemas Entonces He cogido Un biberón De recién nacido Que es con la tetina así Que es anticólico Por si no pudiera darle el pecho Por alguna cosa que me pase Pues poder Tener un biberón Para dárselo Vale Y por último Pues un chupete De recién nacido Un chupete cero Para los que acaban de nacer Por si le gusta Pues que tenga un chupete Voila Está a punto de estallar Pero lo tenemos Como Marte Tendrá que ir a hacer Las gestiones Para el registro De Sofía Cuando nazca Esta carpetita Que lo quiero tener Todo aquí dentro Toda la documentación El libro de familia Y todo Pues nada Aquí dentro También lo voy a dejar Dentro de la maleta Para que Lo tengamos todo bien organizado Y no perder Absolutamente Nada Vale bombones Parecía imposible Pero Tenemos La maleta del hospital Ya está hecha Está a punto de explotar Sí Pero ya está hecha Sofía Ya puedes salir Venga Vámonos Vámonos Pues nada bombones Ya tenemos la maleta hecha Seguramente me he dejado cosas Y he puesto cosas Que no voy a utilizar Pero bueno Estoy ya muy emocionada Esto quiere decir ya Que queda muy poquito Y que en nada Tenemos a Sofía Aquí con nosotros Y yo tengo Muchas ganitas Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Bombones Muchas gracias Siempre por estar aquí Ya sabéis que Os podéis suscribir Al canal Bombon Rage Que como siempre Gracias por todo el amor Y el cariño Que nos dais Os quiero un montón Que tengáis un lindo día Una feliz semana Que nos vemos el próximo domingo Como todos los domingos Y que pues nada bombones Adiós